Presa Presa Cuatro Tres Dos Tiempo Víbora Víbora Boa Boa Constrictor Boa Boa Dorado Colectiva Adredata Cobra Asesina Es un tipo de trícola No puede ser cibro Vomita hasta el fondo Cobra Asesina Charabueca Nada Piensa Desierto La cortas La cortas Es que va a cortar Lazo Hablado Virgen María Vos Escribís Listo Anaconda Pes Vos Cobra Vos 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 Gracias.